14 años del Estado Plurinacional de Bolivia Porque unidos volamos, despegamos al viento y los sueños se hacen mal Amigos de Red Patreanueva, me encuentro con el dirigente José Domingo Vázquez de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia ¿A ustedes qué les ha parecido el mensaje presidencial enfocado en la estabilidad económica? ¿A sí mismo ha pedido unidad? Sí, realmente estamos muy contentos los trabajadores del país particularmente los trabajadores petroleros el mensaje, hemos estado en Palacio, en la Casa Grande del Pueblo y hemos escuchado el mensaje de nuestro presidente Luis Arce Catacora un mensaje muy completo, muy de unidad ha hecho conocer una reseña histórica primeramente de cómo ha sido la República la fundación de la patria y luego también recordó cómo se ha refundado nuestra patria ya en un nuevo Estado Plurinacional desde hace 14 años nos gustó muchísimo toda una política que está implementando el gobierno que está en la cabeza del presidente Lucho Arce especialmente para la estabilización económica social, cultural de nuestro país y sobre todo ese mensaje de unidad que está esperando el pueblo siempre, ya no hay espacio para confrontaciones entonces el presidente lo ha manifestado, la unidad del pueblo es fundamental para que se continúe avanzando en el desarrollo, en esta política tanto hidrocarburífera, petrolera, esta política económica que tiene el gobierno y nosotros nos alegra muchísimo, un mensaje muy positivo para el pueblo boliviano muchas gracias, ahí están las palabras de la dirigencia de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia nacionales que de este modo a la cabeza de la central obrera boliviana se están alistando las organizaciones sociales para iniciar el desfil acá en Plaza Mundillo por los 14 años del Día del Estado Plurinacional de Bolivia con este panorama con ustedes, compañeros Unidos rumbo al Bicentenario